Es el paciente más pequeño en ser sometido a una cardiocirugía pediátrica en el Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción y también el primer paciente de esta edad en ser atendido en la UCI del servicio de neonatología. Es un bebé gemelar que nació con 35 semanas y tuvo que ser operado para tratar una coartación aórtica. Pesaba aproximadamente 2,8 kilos y tenía una patología llamada coartación aórtica, que es una estrechez en una porción de la aorta torácica, que no permite que pase un adecuado flujo de sangre hacia la parte inferior del cuerpo, los órganos abdominales como riñones, vísceras y las extremidades inferiores. El tratamiento para esta patología es una cirugía que se hace por toracotomía, es decir, una incisión lateral en el pecho, y que contempla resecar esta parte que se estrecha y reparar la aorta con una anastomosis extendida. Los padres del pequeño se mostraron confiados del proceso que se llevó a cabo en Concepción la mañana del 4 de junio, una decisión que evitó la derivación hasta el Hospital Calvo Maquina en Santiago, que es donde se suelen realizar los postoperatorios cardíacos complejos de estos menores. De hecho, sabía que esas operaciones eran en Santiago, y también ya me estaba programando para ver qué tenía que hacer con mi otro bebé, irme con mi otro bebé también, para estar preocupada de él también. Y claro, sabía que esas operaciones eran allá. Fue el más rápido proceso de operación y se controló al tiro el problema, digamos. Gracias a Dios y gracias a los doctores ha sido súper buena acá. Estoy muy agradecido de ello. Todo un desafío también para el servicio de neonatología del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción. En este caso en particular, este paciente por sus características debió ser sometido a una cirugía y para nosotros fue un desafío poder hacer el postoperatorio acá. Este paciente hace su cirugía de acuartación aórtica acá por el equipo de cirugía cardíaca de nuestro hospital y para nosotros fue un desafío y una oportunidad poder recibirlo y hacer el postoperatorio inmediato de esta cirugía de acuartación aórtica. Es el primer paciente que nosotros tenemos que manejar en estas características. Un proceso que además fue supervisado por un equipo de cardiólogos. Se trata de un paciente que nació antes de tiempo, es un prematuro y además con un peso que era bastante bajo, pero que sin embargo la intervención permite que los factores de riesgo cuando la intervención es a tiempo se aminoren ya que rápidamente se retoma la perfusión, el flujo sanguíneo. Lo tenemos con monitoreo de saturación cerebral, saturación general, presión arterial en todas las extremidades. Entonces ha sido como un manejo bien cauteloso desde el punto de vista hemodinámico con medicamentos y bueno, hemos sido como bastantes cautos a la hora de hacer cambios que no sean como muy radicales y nos puedan ayudar a que el paciente se vaya adaptando. Si bien no se tiene clara la fecha de su alta, se informó que ha evolucionado de manera adecuada el tratamiento de profesionales del Hospital Guillermo Grand Benavente de Concepción. ¡Gracias!